Con su venia, señor presidente, este grupo de chicos y chicas constituyen la avanzada de lo que hemos denominado el programa Agrojoven. Este es un brazo, el brazo juvenil, la sangre joven, la nueva cara que estamos enviando al campo. Algunos de ellos están en los dos últimos ciclos de la universidad, otros recién graduados, pero que van a poner todo su empeño por representarte en el campo y representar sobre todo esa jovialidad que tienes como presidente. Un placer estar con ustedes. El campo es importantísimo para el Perú, es donde crecen todos nuestros alimentos. El Perú importa pocos alimentos, maíz para los pollos y algo de bastante trigo para el pan. El resto se produce aquí y es la fuente de empleo más grande de la economía. El 20% de la fuerza laboral está en el agro. Ahora, a nuestro agro le faltan muchas cosas. Primero, acceso, caminos, información telefónica de qué pasa en los mercados. De repente mis papas valen más en Andahuaylas que en Abancay. Saber lo que está pasando. Segundo, necesitan información técnica. Uno ve, por ejemplo, en la sierra van a haber surcos que son verticales en vez de horizontales. ¿Por qué es eso? Porque a las mujeres que trabajan en el agro, con sus faldas, les es más fácil hacer el surco así bajando que yendo así. Y es un tema técnico. Tercero, el agro necesita crédito. Pero hay que ir con un sentido de optimismo. Y en todas partes el agro sube y baja. No es una industria estable porque sí, el tiempo cambia. A veces hay sequía. A veces hay demasiada agua. Etcétera. El otro día me fui a Sucre, a Bolivia, en el avión. Y estaba pero seco. Nunca he visto los Andes tan secos como hace dos, tres meses atrás. Y ahora está todo inundado. O sea, hay mucho cambio, mucha adaptación necesaria. Y sobre todo lo que se necesita es técnica y tecnología. Una vaca en Sicuani puede dar cinco litros al día. Esa vaca genéticamente mejorada, no es ninguna magia, puede dar 30 litros. El pasto bien regado puede dar cinco veces más que un pasto que está así medio seco. Entonces hay mucho que hacer. Y sobre todo explicar cómo hay que organizar las cosas. Porque si no se organizan bien, van mal. El otro día estuve en Cocachacra. Cocachacra que es un valle, el valle del río Tambo, 8 mil hectáreas. Más o menos. Todos minifundios de arroz. Una hectárea, media hectárea. Toda la tierra salinizada porque le echan mucha agua. Y de repente no tienen buena variedad de arroz. Y todos están divididos. Pero al lado, en el mismo valle, hay una pequeña hacienda de azúcar que se llama Chucarapi. Chucarapi tiene los rendimientos de azúcar por hectárea más altos del mundo entero. Entonces, si es posible, en el mismo terreno, hacer las cosas mejor. Y promuevan buena organización y buena tecnología. Y les deseo suerte. Yo estoy haciendo un programa similar, Los Voluntarios del Agua, donde voy a alentar a los jóvenes que salen de universidades donde han estudiado ingeniería, ingeniería sanitaria, a plegarse al programa de agua potable y agua en los ríos que estamos haciendo en todo el Perú. Entonces, unámonos todos y seamos todos voluntarios de un país mejor. Suerte y muchas gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.